youtuberos acá tenemos un documento pdf y está completamente en inglés y ahora vamos a aprender cómo se hace para convertir un documento pdf a español como lo hemos hecho aquí y es muy fácil de hacer con del traductor que aparece de esta forma y como hemos dicho que es fácil de hacer el documento pdf en inglés lo arrastramos dentro de esta ventana y ahora ver comienza a reconocer todos los caracteres que aparecen dentro del documento pdf y en la ventana que aparece ahora en buscar ponemos español y presionamos sobre español y damos un clic sobre la pestaña traducir y ahora comienza un completo traducido del inglés al español es totalmente normal que esto se demore si son muchas páginas a traducir ahora nos dice documento con traducción al español descargado damos un clic sobre los tres puntitos y pulsamos sobre la pestaña descarga aparece el documento damos un clic sobre la pestaña mostrar en carpeta presionamos sobre el documento traducido que se encuentra totalmente en español como usted puede ver es tremendamente fácil de traducir documentos pdf en inglés al español si usted sigue paso a paso este tutorial así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla youtube te avisará sobre los nuevos vídeos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para encontrar la página del puntocom y este link para aprender cómo reducir un documento pdf sin que pierda calidad y este link para aprender cómo firmar documentos pdf sin tener que imprimirlos ni escanearlos y este link para aprender cómo desbloquear un archivo pdf protegido sin usar programas